Estoy aquí para adorarte Y entregarme todo a ti Cristo Jesús Y sé que en mí No hay ninguna condición Solo hay un corazón Y sé Que al rayar el alba Me bautizarás Bendíceme Bendíceme Yo no me voy de este lugar Si no me dices Bendíceme Bendíceme Yo quiero respirar El aire de tu espíritu Ven, tócame Con una poderosa Y fresca unción Que fluye en mí Como ríos y agua viva Dentro de mi ser Música Música Jesús está en mí Yo siento su poder Aquí entorno a mi ser Qué hermosa es